Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mi En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Soy tímido, lo sé, quiero decírtelo bien Aunque no pudimos ser, me amos, no me amas tú Y tú, entiende que mi corazón no puede más vivir Y tú, me recuerdas el sol en la mañana Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres una que nunca olvido tan especial para mi Como gotas de lluvia que el viento se llevó Y tú, me calientas cuando siento frío Me calientas cuando siento frío Me calientas cuando siento frío Sincero, me calientas cuando siento frío Y en mi suelo me cago, siento como si me dieran el pecho un torpedo Raco de agua, rato de mi mente y me enredo Yo sé que tú eres mi religión y mi credo Pero tú se puede, me siento débil, no tengo poderes Eres la persona que me lleva a los mujeres Con tus fotos en las caras y me siento que duele Y como la nieve es frío, frío, frío Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Y tú, me calientas cuando siento frío Me calientas cuando siento frío ¡Terminadas! Gracias.